¿Te sientes un poco identificada con el relato de otras ex de Antonio David? Uf. A ver, eh... Ostras. Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, quiero dejarlo muy claro. Hay cosas que me han ocurrido que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando, que lo que ella contaba no me lo creía. Y ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me di cuenta de que primero he sido una gilipollas y segundo he sido muy injusta. Estamos hablando de Rocío Carrasco. Sí. ¿Te crees su relato? Creo que lo que es su dolor es absolutamente real. Como todo, no sé exactamente qué cosas te puedo decir, esto no me lo creo, esto sí me lo creo. En definitiva, lo que es su relato a día de hoy, respecto a su relación con él, me la creo, porque me han ocurrido cosas que son muy similares a esa. Una, ¿podrías detallar algo que tú digas en esto, en esto, me identifico? Me identifico en... porque el otro día, por ejemplo, dijiste una cosa que era como... que has visto, que vio Marta en Antonio David, que vio Marta tal, bueno, que vi yo, que vio Rocío, que vio Olga, ¿no? Me identifico en... ¿cómo puedes llegar a pensar que tú estás loca? Que tú estás loca y que lo que está pasando alrededor, te lo estás imaginando. Tú viviste... Solo lo último. Tú viviste... Es muy interesante porque hasta hace dos días ella no... No, lo contrario, pero tú viviste con Antonio David, tú viviste con Antonio David todos los capítulos. Tú estabas a su lado. Sí. De verdad, me muero por saber cómo los vivía, cómo los veía, ¿qué te comentaba? No estaba en todos. He estado en un par. Pues muy mal, los veía mal. ¿En directo? Pero callado. ¿Los vivía en directo o los grababa? No, los vivía en directo. ¿En directo? ¿Y qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Miraba callado. Y a lo mejor resoplaba o me preguntaba cosas y yo era como... Es que me pilló tan... Es que quiero deciros... ¿Él lloraba? Sí. ¿Cuándo? Cuando se hablaba de los hijos.